Buenos días, tardes, noches, madrugadas, gente de internet. Quería hacer un anuncio antes de empezar con el capítulo de XCOMEN EMIE WITHIN. La cosa es, voy a ir directamente al grano, sin andar por las ramas, como estoy haciendo ahora mismo, que podría alargar probablemente hasta la extenuación y no llegar a decir nunca lo que quería decir. Habéis apagado ya, perfecto, habéis apagado el ordenador. ¿Por qué seguís mirando esto? Quería decir, antes de empezar, que este va a ser el último capítulo de XCOMENEMIE WITHIN en estar renderizado a 1080p. Lo que quiero decir es que me he comprado un monitor de 1440p y a partir de ahora voy a renderizar los vídeos a 1440p para las dos personas, tal vez una y media, que tengan monitor de resolución más alta de 1080p. Dudo, no sé si habrá gente, a lo mejor si hay gente que tiene monitores ligeramente con más resolución al máximo o está la gente ya tirando de las 4p ahí, que no puede, de las 4p, de las 4k molaría un monitor a 4p, se vería muchísimo, pero de los que estén ya con las 4k, pues a lo mejor se les va a ver un poco mejor. Ya digo, la gente con televisores súper mega guays, ya digo, me he comprado un monitor de 1440p, que es un poco mejor, 20 y tanto por ciento más que 1080p, no sé, algo así era. Pero era totalmente innecesario y como soy un poco geek, pues dije, y lo innecesario es bueno siempre. Entonces, como era totalmente innecesario, me tuve que comprar otro monitor. Entonces, a partir de si no lo he instalado todavía, me ha llegado ya. Si queréis imágenes del unboxing, aquí las tenéis. Estupendo, lo que quiero decir es que a partir de ahora, como tengo el monitor a mi 440p, pues empezaré a grabar a esa resolución. Los vídeos que suba los subiré también, para que no haya que rescalar el vídeo y que la imagen a lo mejor pierda algo de calidad. Los juegos de ordenador los empezaré a hacer en 1440p. Youtube tiene la opción de 1080p, de todas formas, y 1080p es lo máximo que llegáis a ver. No tiene ninguna importancia, ¿vale? Ni pasa absolutamente nada de nada. Que siempre os quedará por dentro el regomello de podría estarlo viendo con un 28% más de calidad, tal vez. Casi imperceptible, pero ya es ligeramente mejor. Ahí. Y eso no lo quitará nadie. No seré yo, definitivamente, el que lo haga. Vamos a pasar ya a lo importante. Estamos jodidos. Bastante. Vamos a mirar aquí. Madre mía, esto está más rojo. A ver, Reino Unido, Rusia, Francia... Ah, y Canadá, que no se nos olvide. Que luego ignoramos a los caladienses y se enfadan. Que ya bastante tienen con pasar frío todos los meses del año, en un invierno constante. Me voy a alejar solamente por si viene, ya digo, el jefe central que está ahí. Pero en cuanto me meto, en cuanto me meto a la sala de control, empieza a moverse inquietantemente hacia la derecha. Para subir las escaleras y aparecer por ahí, por el quicio de la puerta, mirando inquietante. Yiii, ¿qué estás haciendo? No estarás mirando esto sin querer que aparezca yo a decirte tonterías. ¿Sabías que en Rusia nos odian? Yo sí, sí, lo sabía ya. Muchas gracias, jefe central. Podrías ir teniendo la mierda un poco. Vale, de nada. Lo que... Vaya. ¿Qué os parece si empezamos el capítulo otra vez? Tenemos que salvar el mundo. Fin. Se van los países. Los países están abandonando el barco. Por cierto, también en Estados Unidos, Nigeria y Alemania me tienen un poco de manía. Ya digo. No es en plan odio de tirarme el mal de ojo nada más verme. Pero sí que me maldicen así entre dientes de vez en cuando. Hijo de perra. He visto lo que hiciste en México y no me parece muy bien. Vale. Tenemos que salvar el mundo. Tengo un plan. Probablemente no funcione. Porque es un plan diseñado por mí. El plan consiste en... ¿Dónde está? Construir instalaciones. Esperar tres días. Necesito tres días. Tres días sin alienígenas. Para poder construir otro transmisor de satélite. Porque si... Si espero... Si consigo esperar tres días. Puedo construir un transmisor de satélite porque ya tendré energía. Me cuesta 100 de pasta. Así que no gastarme los dineros. Y... Tres días. Tres días. Termogenerador. Ah, y llegan nuevos soldados. A ver si... A ver si... A ver si son competentes. Tres días. Comandante. Llega la transmisión de prioridad 1 del consejo. ¿Qué? Tengo algún soldado de baja. Seguramente. Hola, Mr. Proper. Recrucción del pánico. Mira, ese es otro plan. Gracias, Mr. Proper. No te voy a dar las gracias todavía. Primero voy a ver cómo es la misión. Luego ya veremos. No confío mucho. Nuestra fuente se informa de un incidente ocurrido en Terranova. La costa de San Juan. Bla, bla, bla. Debemos enviar un equipo para matar alienígenas. Podrías haber dicho eso y yo me hubiera aceptado de todas formas. ¿Cuándo compré? ¡Ah! Es verdad. Creo que debía aumentar ya al máximo tamaño de pelotón. Mira, una novedad. Hace un montón que no juego a esto. Para ponerse en situación, ya digo. Si a lo mejor sois viajeros del tiempo. Ya digo. Todo tipo de público debe ser aceptado. Y estáis viendo esto en lista de reproducción. No habréis visto las dos o tres semanas que hay diferencia entre el vídeo anterior a este. Todo el resto de gente, sí. No os preocupéis que el resto de gente se preocupan bastante en mantenerme al día de ¿Cuándo coño vas a subir XCOM? ¿Dónde está XCOM? ¿Te has muerto ya? Etc. Para los que no, pues bien. Pero no me acordaba que tenía ya seis soldados. Así que, XCOM que es un juego táctico. No acordarse de las cosas que pasaron en episodios anteriores. Suele significar que el capítulo va a salir bien. Muy bien. Y nadie va a morir. Creo que también murió un soldado en la última misión y no le he pagado mis respetos yendo al... No, porque no vamos a cortar la misión a medio. Falta de respeto a todos mis soldados del pelotón. ¿Murió alguien en la última misión? Porque creo recordar que sí. Y además un veterano, ¿no? Nunca jamás conseguí darle a la primera a lo que quiero ir. Como me lo reordenan... Pues... ¿Quién murió? ¿Por qué lo ponen esto por orden alfabético? ¿Kennedy fuiste tú? Creo que fue Kennedy. Aunque no recuerdo si fue en la misión anterior o en la de antes. Mira los chupitos. Nunca había fijado en los chupitos que se toman ahí. ¿Qué pasa? Que... Pegado en la fiesta ahí. En el cuarto de... De los cadáveres. Que no, que no tiene vigilancia o algo. Se montan las juegas por la noche. Seguramente es eso. No, no son las típicas chupitos en honor del caído, no. Se van ahí de parranda. Mis soldados. Eh... Tengo que volver a hablar con Mr. Proper. Gracias Mr. Proper. Por cierto, se llama Mr. Proper no Don Limpio. Eh... Cualquier persona que defienda el nombre de Don Limpio. Por encima el de Mr. Proper... Decir un día y una hora. O sea... Pienso luchar en la calle con cualquier persona que defienda. Mr. Proper se llamaba Mr. Proper siempre. Lo de Don Limpio es un invento que no. No tiene ningún sentido. Para poner situación a la gente que no sea de España. Don Limpio antes se llamaba Mr. Proper. Si se llama de otra forma en vuestros países. Me parece estupendo. Pero aquí es Mr. Proper. Me da igual. Vamos a cambiar el equipo. Porque han salido aquí delante los seis primeros que han querido. Es como levantar la mano a los que se presten voluntarios. Pero me parece que no. Vamos a reorganizar esto un poco porque está hecho un caos. Lo vemos ahora mismo. Vale, estamos de vuelta. Hay un problema para empezar ya. Oliver Wilson, que no me ha hecho ninguna de las partidas anteriores en absoluto, está herido. Le falta literalmente un día para volver al servicio activo. Y también, falta un día para que entren soldados nuevos. Así que muchas elecciones no tengo. Así que, y en contra de mi voluntad. Vale, Okamoto, tu segunda y última oportunidad de hacer algo en la partida. Así que, ya digo, demuestra que eres digno de llevar ese bigote que me llevas. El resto de gente, un poco sin cambios. Algo Konig le hemos puesto una armadura a juego. Andersen también. Más vida. Quiero que sobreviva a la gente. Que muera ya la gente por partida, está feo. Así que, continuar. Que sea lo que Dios quiera. Voy a decir la verdad, tengo un poco de miedo de la misión del consejo esta. Nave de descenso en destino. La última misión del consejo. No me salió todo lo bien que podría, dejémoslo ahí. Y creo que por fracasar esa misión, creo que me salte algo de historia. No lo sé, espero que no. Pero es la nueva del DLC. A ver qué es esto. El emplazamiento de esta operación será a Canadá. Fantástico, maravilloso. Ardo en deseos de ir a Canadá. Ya digo, invierno constante, como podéis ver. Que es mayo en el juego. Y está nevando aquí, que es absurdo. Pero vale, puede ser es Canadá. Como ya digo, en Canadá solamente tiene una estación. Y es invierno. Creo que me salte algo por fallar la misión esa del consejo. Espero que no sea nada importante del DLC. ¿Por qué la nueva del DLC? Nos han pedido investigar actividad inusual que se está produciendo cerca de un pequeño pueblo de pescadores en la isla de Terranova. Las autoridades locales respondían a una señal de socorro cuando perdieron todo contacto del barco, del pueblo y del propio equipo de rescate. Strike 1 deberá trasladarse al lugar y asegurar la zona. A ver si descubrimos lo que ha sucedido. Objetivo actualizado. Vale. No recuerdo. Vamos a ver a quién tenía por ahí. Pedersen, tu caso en robot. Sería bueno que avanzaras tú la primera. Solamente por lo que pueda pasar. Ya digo que para eso vas a montar un tanque prácticamente hija mida. No veo a nadie. Alguien le puede... Tu creo que estás Marshall. Creo que estás aquí más cerca ¿no? Si asomamos el hocico a la esquina... No la vemos a nadie. Vale bien. Estupendo. Fenomenal. Voy a dejarme a Pedersen para la última. No sé por dónde me pueden salir. Y si la muevo más a lo mejor ve a gente. Y tampoco quiero ver a gente porque ya digo que la gente está mal. Vale, no, espérate. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Okamoto. La Okamoto de verdad, no el otro Okamoto que hemos traído de relleno. Ven aquí arriba. A ver si ves a alguien. Que aún tenemos gente para mover que está relativamente cerca. A lo mejor me emociona un poco o no. Bien. Pero Pedersen está ahí. La podría dejar en guardia o hacer alguna cosa para protegerla. Eh... Andersen. No confundir con Pedersen. Que os llamáis iguales las dos. Si no vemos a nadie puedo ponerme por... Aquí. Supongo. Podría ir avanzando. Vamos a ver que de verdad no veamos a nadie bien. No, no hay nadie de verdad. El otro Okamoto. Ah, tú lo último que paso eres nuevo. Bueno, no eres nuevo. Bien está otra misión. Pero la verdad es que no hiciste nada. Campeón. Voy a ir dejando la gente ahí. Como... Es una misión del consejo. No tengo por qué ir a por el eridio. No tengo prisa ninguna en hacer esto. Voy a dejar a todo el mundo junto. Uh, botón equivocado. Tú... No sé qué hacer contigo la verdad. Eres el hombre de la polémica ahora mismo. No. Eh... No me quedan sitios. Pedersen. ¿Puedes moverte a alguna otra parte? Que no molestes tanto. Por aquí fuera... Nah... Ya estoy cubriendo esa... Hay una casa muy grande aquí en el medio del mapa. Tiene pinta de que aquí va a haber cosas. De hecho, la puerta del garaje este puede ser una entrada. Inmediatamente ha ido a por la puerta. Espero que no. Voy a dejar en guardia a esta y voy a poner al otro aquí atrás. Por si vienen por aquí por la puerta o algo. No creo que puedan salir en su turno si no los he visto yo antes. Pero... Por si acaso. Efectivamente están dentro de la casa. No me cabía duda. Eh, pero se están mol... Ah... Lo que indica que las crisálidas no andarán lejos. Debemos descubrir enseguida de dónde salen esas cosas. Oye, 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 oye. Nuevo objetivo recibido. Ah, vale. Bien. Estupendo. Hubiera sido un poco injusto que me hubieran podido atacar en el primer turno. Pero vale. No pasa nada. Sí pasa. A ver, son zombies. Los zombies tienen bastante vida para empezar. Y lo segundo. Que ya lo ha dicho el agua fiesta del jefe central. Para no perder la costumbre. Va a haber crisálidas en esta partida. Necesito matar a gente con Okamoto ahora que lo pienso. Hay un zombie dentro de la casa y este que ha salido de la nada. Y no sabía que se podían mover en su turno sin que yo los vea. ¿Cuál es el plan de acción? Si puedo dejar a Okamoto de verdad sin atacar, estaría bastante, relativamente bien. Vale, al 6 de crítico no tengo ningún problema con eso. Okamoto, tú con el rifle normalito se supone que puedes hacer hasta 4 de daño, ¿no? Podrías matar a este zombie. Porque necesito que mates a alguien. Me da igual a quién. Necesito que mates a alguien para que subas de rango. Ya que te hemos traído la misión en contra de mi voluntad. Bien. Tu primera muerte. Por fin ha probado la sangre. Ha ascendido. Bien. Nada más que eso. El resto de la misión te puedes retirar si quieres. A lo mejor esta no es la mejor posición sabiendo que va a venir un zombie por esa puerta. Seguramente. En guardia. Vamos. Ya que... No voy a coger... No hace falta que coje cobertura. Porque son zombies. Los zombies no me van a atacar de lejos. Que yo sepa. Vamos a esperar a que salga por la puerta y le... Ah mira, tengo el de la escopeta y todo. No te voy a acercar más por miedo. Pero si sale por la puerta escopeteale a ver si aciertas. Tendrá... Él tendrá que venir. Yo no me pienso mover. Aquí estoy estupendamente bien. Hola chicos. ¿Qué tal si le acertáis todos para variar? Bien. Bien. Vale. Estupendo. Se lo llevamos... Puente abajo, Kamoto. Ahí has estado ágil. Eh... Hace falta tiempo para apuntar con el rifle francoteador. Por lo visto. ¿Quién lo iba a decir? Eh... Se lo lleva a Pedersen, que es la que menos lo necesita. Porque tiene más nivel. Pero oye, que suban de nivel la gente no está mal. Creo que no ha ascendido. Pero... No sé si puede haber gente... Detrás de la puerta número 2. No hay nadie. Mmm... El garaje este me inquieta. Es que está aquí muy... Muy goloso. ¿Solamente había dos zombies dentro de la casa? Bueno, no. Uno estaba aquí, de hecho. ¿Solamente había un zombie dentro de la casa? Me parece poco. Pero bueno, tendrán que empezar a salir las crisalias. Okamoto. 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 Ponte aquí en el tejado donde puedas ver algo. No, parece haber nada por ahí delante. Voy a recargar... No tengo ninguna otra cosa que hacer. Marshall. Si dentro de la casa no hay nadie, vamos a suponer que es así. Porque como hay alguien en el hueco este oscuro. Me va a cabrear. Debería comprobarlo. Pero es que como me muevo por aquí, puede que vea alguna otra cosa. Y tampoco quiero eso. Las vamos a hacer por la ventana esta, sí, a lo mejor. Pero no... No, no, no hay nadie ahí dentro, definitivamente. Pedersen. Movimientos de uno en uno no me la quiero jugar. No ves, nadie está bien. Te voy a poner un poco más adelante. Y vamos a coger el camión este, yo creo. Poco a poco, sin prisa. A ver, Okamoto 2. La venganza de Okamoto. Vamos a ir los poniendo por aquí arriba. Luego tengo que acordarme de que recargar es una cosa que existe y debo hacer de vez en cuando. Voy hacia ese lugar. No me voy a mover mucho por lo que pueda pasar. Bien, no parece haber más zombies salvajes. Tenemos un mercado aquí de pescado. Que por cierto, hay todo un muelle aquí hacia la izquierda que estoy ignorando totalmente y que seguramente va a haber algo. Seguro que va a haber algo. Y luego vamos a ir por la espalda y lo voy a lamentar. A lo mejor irme por la derecha no ha sido la mejor idea. No lo sé. Pero mira, que pedazo de atún están pescando, madre mía. Que atún aco. A ver, Pedersen. Para no variar. Estos muy lejos. Un poco menos. Vamos a movernos un poco menos. No quiero ver nada así de repente sin querer. Y no me voy a mover mucho. Voy a acercar a la gente a esa zona lo que pueda. Coger coberturas no estaría mal. Vamos a ir aquí y luego ya veremos. Porque que haya zombies y que seguramente haya crisálidas no quiere decir que no pueda haber otro tipo de zombies. De zombies, de alienígenas, madre mía. Se ha puesto de moda los zombies y de repente todo tiene que ser zombies, pero no tiene por qué. Tengo que echarle un ojo a la parte esta del muelle. Quédate aquí por delante. No creo que nos vengan. No te pueden dar. Tienes estas... No te ven. Andersen. Aquí por si acaso. Yokamoto, el problema que tengo yo ahora es que no veo un pimiento con ella. Podría subirla... Uh... Uh... Podría subirla aquí arriba. No en este turno ni de coña, no... No debería... Ah, no. Puede ver... Como está en altura puede haber a la gente que está en él y todo eso. Te voy a mover solamente un... Hasta aquí. Y ya veremos. Podría haber aprovechado estos para moverlos más para allá ahora. Estoy... Estaba pensando que los habían movido dos movimientos. Vamos a ir asomándonos ahí al muelle. No vemos nada. No me... No me preocupa. Voy a recargar con este por hacer algo. Con Andersen. Lo mismo. Que ya digo. No soy mucho de recargar. Me estoy intentando acordar de recargar. Porque luego se me olvida recargar. Y... Viene un zombie, vale. Solamente un zombie. Podría ser peor. Podría ser peor. Y... Y se me queda esa munición la gente y me revientan luego. No sé por qué estoy intentando hacer esto. Okamoto. Tú ahora que te he bajado aquí abajo, ¿no? No lo ves. ¿Cómo es posible que no lo veas? Bueno, vale. Tú sabrás. Vamos a hacer una cosa. Por aquí, por el resto del mercado, tiene que haber algo. A lo mejor... Y por el muelle. Tengo un montón de gente ahí. El zombie este... Hasta el... Los zombies, lo bueno que tienes es que se mueven súper lento. Hasta el turno que viene no va a venir, ¿no? O sea que puedo subir a Okamoto más o menos para acá, yo creo. Para ver... La situación. Ya que al zombie no lo veía por algún motivo no especificado... No veo a nadie más. Vamos a ver... ¿Por qué te he dejado aquí mirando a la pared, Pedersen? ¿Me lo recuerdas? Porque ahora mismo no lo encuentro lógica, fíjate. No sé por qué hago a veces las cosas. No te lo crees ni tú, Okamoto 2, pero inténtalo. Que es lo peor que puede pasar. Le has acertado y todo. Buen trabajo. Desde que has subido de nivel estás insoportable, madre mía. No hay quien te reconozca. Y a este le puse aquí con esperanza de que hubiera algo por el muelle. Pero ahora ni de coña. Habiendo un zombie ni de coña me voy a sumar al muelle ahora. No va a pasar. Vámonos por aquí. Eh... Podría ser peor, ya digo. Este zombie en este turno no me coge. Así que me importa poco. Y espérate. Andersen no lo ve. Pedersen algún sitio sin salir mucho de cobertura. No me quiero adelantar tampoco. Puede haber más cosas fuera de mi ángulo de visión ahora mismo. Y no me apasiona la idea. ¿Qué está más cerca? ¿La caja o esto? Esto. Debo dejar de hacer esto. Que se lleve las muertes siempre la misma. Pero a ver, para ti. Tengo que recargar con ella. Madre mía. A ver, ahora. Decisiones. No me voy a sumar todavía a la playa. A la costa me da miedo. Tengo miedo al agua. No me juzguéis. Y Andersen... Complicado. Te voy a poner aquí, no sé muy bien por qué. Nada nuevo en el frente. Es lo que esperaba. No quiero ver a nadie ahora mismo. Poca gente que pueda reaccionar. Ah, mira. Otro zombie. Van saliendo de uno en uno aquí. Bueno. Salvo al principio. No veo. ¿Por qué no? Espérate. Un momento, un momento. ¿El resto lo veis o ni siquiera... Para vosotros ni siquiera está ahí el zombie, eh? Ni lo veis. Ah. Me podría mover por aquí dentro, supongo. Ah, tengo que recargar a la gente. Madre mía. Un disparo más. No pasa nada. No mucho porcentaje. Aquí los posicionaré y para el turno que viene. Madre mía. Cuenta abajo... ¿Quién eras? ¿Marshal? Cuenta abajo, Marshal. No vas a hacer la de antes, ¿verdad, Okamoto? No. Esta vez no va a colar. Ay. ¿Cómo los muevo sin asomarme aquí a la costa sin querer? Porque mientras no los vea... Si son crisálidas, pues no viene a por mí. Y me gusta la idea de los enemigos no venir a por mí. Vamos a ver. Solo un poco hacia adelante. Gracias. ¿Sigue sin verlo? Bueno, pues recarga que luego se me olvida. Podría hacer disparo a la cabeza. Y quitarle más vida probablemente. Esta tía también tiene que recargar. Voy a poner por aquí que recargue felizmente. Y con este podría correr y disparar, pero no me quiero... Pero si corro y disparo... Nada, ni si además me quedaría muy lejos. No merece la pena. Me estoy acercando peligrosamente a la playa. Menos mal que por lo visto a los zombis y a las crisálidas no les ha apetecido darse un baño. Por lo menos hoy no les ha apetecido. Mira las palomicas. Las ratas del aire. 10 a 1 a que luego la historia del DLC va a cambiar en realidad. Todo esto de la... De los zombis no es por las crisálidas. Es las palomas que transmiten el virus. A base de cagarse en la boca de la gente desde el aire. Y la culpa era siempre de las palomas, ¿no? Ni de coña. Lo podría dejar en guardia, pero es que sería perder el tiempo. Si lo ve desde aquí, en cuanto se mueva va a disparar y va a fallar. No puedo recargar. ¿Qué demonios en guardia? Y Anderson me estoy... Es un zombi. No hace falta tampoco que me pongan cobertura. Me voy a quedar aquí a la misma altura del resto para no adelantarme a la situación. Y no vemos a nadie. Ya se moverá. Es una cosa que suelen hacer los zombis. Espero no arrepentirme de gastar el disparo a la cabeza con este tío, pero el crítico está asegurado. No os he visto mejores críticos, pero no está mal. Ven, ven. ¡Y fallo! Estaba claro, demasiado lejos. Y está viniendo por el sitio más... Madre mía. Se va a hacer parkour el zombi, no te lo pierdas. Ah, menos mal que lo habéis visto. Digo, lo se deja en guardia la gente en mal sitio. Ese tío está muerto. Y eso me parece muy bien. Vale. Y ahora volvemos... Ah, no sé qué cojones tengo que hacer este turno. ¿Dónde me...? Es que... Quiero mirar la playa. Luego voy a tener que dar la vuelta por aquí como los tontos. Y me van a empezar a aparecer los zombis o algo. Pero, ya que este... Voy a seguir avanzando por el mercado. Hay buenas coberturas y cosas. Me gusta el mercado. Creo que este es un buen sitio. Mirad bien el enemigo. ¡Oh! ¿Tres...? No, 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 no. Por favor, venid hacia mí. No pasa nada. Eh, ¿a dónde vas cámara? Eh... ¿Tres crisalidas a la vez? ¿Las crisalidas no salían en grupos de dos de toda la vida de Dios? Vale. ¿Qué cojones es eso? Ay, no puedo disparar el misil. No puedo disparar el misil. Porque he movido a la pesada. ¡Nah! Podría haber movido a cualquier otro tonto. Como por ejemplo... ¡Okamoto! ¿Por qué no te he movido a ti? Explícamelo. Son tres. ¿Puedo matar siquiera a tres acertando todos los disparos? ¿Qué hacen? ¿Cuánto daño haces? Cinco de daño. Tienen ocho de vida. Algunos no tienen tanta vida, pero... Son mínimo dos disparos por cada crisalida. Y... No tengo el equipo entero. Tengo... No, tengo ya seis. Tendrían que acertar todo su disparo... Para poder matar a las tres crisalidas este turno. O... Tengo la granada. Que esa es otra. Les puedo quitar tres a todas. Lo cual sigue siendo... Si hacemos el máximo de daño, dos disparos para todas ellas. O... Tengo el lanzallamas. ¿Qué hace? No dispares aquí, por favor. Seis de daño. Seis de daño. Bien. Bien. Podría... Si... Si... Si tiro la granada y lo otro... ¿Llegas con la granada? ¿Llegas a las tres con la granada? Parece que sí. Pero tampoco me voy a morir si te echo un paso o dos para adelante, ¿sabes? Una cosa, antes que nada. Antes que nada. Oh, mierda. Tú estás muy mal ahí. Muy, muy mal ahí. Me interrumpes el ataque con fuego. Así que échate para atrás un poco, por favor. Estamos con Okamoto 2. Okamoto 2, por favor, haz los honores. Bien, así mejor. Ahora, si me va a salir la autoda Valen diciendo que no utilice granadas y algo, se puede ir a la mierda más rápido que todo. Dios, esto no me va a interrumpir el ataque con fuego, ¿verdad? Porque si no la he jodido. Vilmente. Si solo hubiera alguna forma de saber antemano si esto se va a interponer ataque con fuego... Santo Dios. Tengo otro ataque que quita dos de daño. A lo mejor podría rematar a la gente si esto no funciona, pero... Aquí me pueden matar a la gente tontamente. Ataque con fuego, por favor. No parece... Bien, 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 bien. Bien. La zona con muchas coberturas ha resultado casi joderme la vida, pero menos mal que no. A tomar por culo. No quiero saber nada de vosotras. ¿Tres? ¿Crisalidad de una? ¿Era realmente necesario? Yo creo que no. Yo creo que... Yo creo que se está yendo la pinza un montonaco ya. Eh... Vale. Nunca jamás nos llegamos a enfrentar a tres crisalidad de una en X con enemiga. No, ¿verdad? Salen en grupos de dos. Estoy seguro de ello. Casi seguro. 80%. 75, tal vez. Pero lo importante es que... ¿Por qué? Esto así... Y además que vienen corriendo hacia mí y tal, obviamente, las cabronas. A ver, tío de la escopeta. No quiero que veas a gente de lejos. La francotiradora no ha disparado. ¿Podemos cambiar de posición? No he disparado con ella, ¿verdad? Este turno. O este turno todavía... No, no, no he disparado con ella. No puedo subir aquí arriba porque está el tonto este en medio. Evidentemente. ¿Alguien más? Andersen, ya te moví. Marshall... Joder. Qué pocas balas tienes. Vigila un momento la playa. Buen trabajo. Y tú te voy a poner por... Aquí. Pero no me veas muchas cosas, ¿eh? No soy pescador. Pero el aspecto de ese tiburón no es normal. ¿Es un tiburón? Eh... ¿Están pescando tiburones en Canadá? ¿Por qué pescan tiburones en Canadá? No sabía. Es un deporte o algo que se haga en Canadá. La pesca de tiburones. A ver... Aquí delante... Puede que haya algo más. La verdad es que es una posibilidad. Voy a poner a Okamoto aquí por la mitad. No me voy a rejar mucho. Para el siguiente turno poder disparar. Y... No, no parece normal. Buena vista. Por cierto, ¿tienes alguna cámara para ver lo que hacemos en las misiones? Jefe central. ¿Cómo has visto el...? ¿Te estábamos transmitiendo imágenes en directo de toda esta movida? Y no, no es normal. Pero también piensa que ¿cuántos meses de invasión alienígena llevamos? ¿Cinco o seis por lo menos? No, no. La verdad es que llevamos dos o tres nada más. Juego menos de lo que creo que he jugado. Pero... ¿Cuánto tiempo tarda en pudrirse un pez así al aire? Yo creo que poco. Así que bastante tiene con que haya sobrevivió el pez este. No sé cómo se conservan también el resto, de hecho. ¿Y por qué pescan tiburones? O sea... No lo comprendo. Si fuera Japón o algo así... En realidad estamos en Japón. Es toda una estratagema. No hemos salido de casa, ¿verdad? Estamos en Japón. Y pescan aquí tiburones, ballenas y lo que les apetece. Va a ser eso. Nos están tolando. O bien... La infección esta que convierte a la gente en los zombies es alguna especie de vertido que ha habido en el agua. A nivel mundial. De alguna sustancia psicotrópica, probablemente. Estamos teniendo todos una paranoia conjunta en la que pensamos que los alienígenas han invadido la tierra. Pero a lo mejor no. A lo mejor esto es lo que ven los zombies en los juegos de zombies cuando están poseídos. ¿Quién sabe? A lo mejor piensan que están haciendo el bien y salvando el mundo y esas cosas. Es otra posibilidad. Muy filosófico este juego. No... Demasiado para mí. Demasiado a nivel intelectual. ¿Eras tú mi último tío? Estaba yo aquí perdiendo el tiempo no sabiendo qué hacía. No puede ser... ¡No! No te lo crees ni tú. Primero no te lo crees ni tú. Conis. Ni de coña. Pero buen trabajo. Y... ¡Fua! Hay un montón de... Sigo pensando que parecen más atunes que tiburones, pero lo que tú digas... No, esto es un tiburón definitivamente. ¿Qué hacen pescando tiburones? Hay un montón de peces colgando de por aquí. Unos cuantos. No quiero mirar más porque cuantos... ¿Van a salir crisalidas de todo ello? No puede ser. No puede ser. Me niego a creerlo. No llevamos tanto juego. ¿No pueden lanzarme aquí 20 millones de crisalidas? No sé quién es tu Marshal. A ver si aciertas una en tu vida. Que lo celebremos todos. Buen trabajo. Vale. Eso ha sido mucha folla. Ha sido mucha folla que el... Dejar en guardia al alemán loco ahí... En la cobertura resulta que vaya cierta. Bien. Creo que tenemos que ir bajando al puerto, eh. Creo que ya es inevitable. A ver, por aquí no deberíamos ver a nadie. Vamos poco a poco. No la quiero liar... Demasiado. Por lo menos. Conis. Tienes que recargar... Recuérdamelo, eh. Como por ejemplo ahora. Que me he traído, por cierto, lo de capturar alienígenas... A esta misión. Y no lo voy a poder utilizar. Tú, Okamoto, ahí estás bastante, bastante bien. No te voy a mover por ahora. Y no me refiero a ti. Me refiero a la Okamoto de verdad. Tú vas a bajar aquí abajo como los pringados. Así que venga. No hagas pereza. Que ya se escondió ahí detrás de ese edificio no sé cuánto tiempo todavía. ¿Debería mover a Okamoto? Porque aquí está muy bien. Bueno, voy a mover un poco para el lado. Es que como vea algún zombie o alguna cosa, pues se va a complicar la historia. O... Se van a empezar a abrir los tiburones. No sabe ningún efecto. Que ya digo. Eso es más extraño todavía. Después de tantos meses el pez tenía que estar en los huesos descompuestos. Pero vale. Voy a recargar. Que es lo que digo. Se me olvida. Y luego en los peores momentos no tengo balas. A ver. ¿Tenemos que seguir avanzando? Tenemos que... Creo que cabe la posibilidad de que me haya dejado algún zombie detrás. O alguna crisálida. Aunque después de cuatro crisálidas yo creo que ya está bien. Voy a ir avanzando poco a poco. A lo mejor... Si no vuelvo para atrás. No. De movimiento en movimiento. Supongo que tendría que ir avanzando hacia arriba. A ver. Tengo a vosotros... Mirarme por aquí. Andersen... Es que me quedo sin coberturas ya. Por aquí mismo. Este barco no solo encalló. Fue invadido. Yo diría que es el origen de las crisálidas. Uff. Habrá que dar gracias porque no haya sido un crucero. Ah, mira. Más peces en el suelo. ¿Por qué no? Las crisálidas vienen de ahí por inspiración divina. ¿Y cómo no habíamos visto esto antes? ¿No lo habías visto desde aquí? ¿En serio? ¿O tú? Que estás más cerca incluso que la otra. Un poco raro. Ya digo. Problemas de visión entre las filas. Tenemos que comprar lentillas a nivel industrial. Vale. En el barco va a haber cosas. Que haya cosas en el barco es malo. No me quiero alejar mucho del resto de mi gente. Voy a ponerme por aquí. Justo debajo del pez. Lo cual a lo mejor no es la mejor idea del mundo. Pero ya veremos. Vamos. Y a ti te puedo dejar por aquí, ¿no? No voy a mover más. Voy a dejar a la gente en guardia y me curo en salud. No pueden venir zombies por ahí rebeldes andando y tú recargando. Andando. Vale. Sin novedad en el frente. El de la escopeta me lo voy a guardar que pueda hacer corrida y disparar en caso de emergencia. Y el fuego por ahí evidentemente no voy a poder pasar, ¿no? Ah bueno, pueden hacer alguna especie de rodeo. Si me asomo por aquí dentro no hay nada seguro. No. Me va a quedar aquí la cobertura. Como puede ser que salgan alienígenas normales. Pedersen, 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 Pedersen. Vamos bajando. Ah, no me acordaba. Los robots pueden pasar por el fuego. Pero, Pedersen, como no puedes vamos a ir yendo hacia aquí abajo. A ver. Y he vuelto a mover a los misiles. No me lo puedo creer. Otros dos crisalidas juntas. No tengo granadas. Tengo lanzallamas, pero no quiero usar el lanzallamas. Porque si hay dentro hay más... ¿Cómo puede haber tantas crisalidas? No es normal. Tengo que correr y disparar 5 de daño más o menos bastante probable. Andersen. Oh dios. Francotiradora. ¿Los ves? ¿Los ves? ¿Los ves? Bien. Y tenemos disparo a la cabeza. Bien. No he movido a la robot, ¿verdad? Vale. Como último recurso, esta tía. Como último recurso, la robot. Andersen. ¿A quién tienes mejor puntería? A este de aquí. Pues a por él. Iré con la francotiradora por el otro. Cuatro. Hubiera estado mejor un cinco. No te voy a engañar. No te voy a mentir. Pero no te puedo mover ya de ahí. ¿A cuál hemos disparado? Vale. A ese a lo mejor lo mataríamos. Y nos podríamos centrar en el otro. Creo que reducirles el número es importante. No vaya a ser que se queden los dos vivos. Que entonces ya sí que es la desgracia mayor del mundo. Aunque entonces no tenía que haber hecho disparo en la cabeza. He desperdiciado el disparo a la cabeza. Lo sé. Soy totalmente consciente. Marshall. No te lo vas a... Ah. Pues no está mal ese porcentaje. Tengo que correr y disparar con el otro. Vamos a intentarlo. Por favor, acírtalo. ¿Qué clase de disparo ha sido ese? ¿Le has puesto las balas de fogueo por algún motivo al arma? ¿Estás disparando pelotas de goma? Konig. Esto no va a ser divertido. Pero necesito que te acerques corriendo a esa crisálida. ¿Vale? Tienes que luchar contra tus instintos y en lugar de correr hacia el lado contrario de la crisálida, tienes que correr hacia él. Todavía tenemos a esta tía. Un momento, un momento. ¿Hasta dónde llegas? Hasta aquí para poder disparar. También tenemos al japonés. Tenemos que poder matarlo, vamos. Esto ya no... Corre y disparar. Te vas a poner aquí literalmente en el culo. Para mayor disfrute del personal. Eres un zombi. Eres un zombi que no cunda el pánico, sino ya... Si no, ya me pego un tiro yo aquí mismo. ¿Tres? ¿Cómo has hecho un tres? Que nos hemos... Topado con... Con la... Con la crisálida que tiene armadura... Por algún motivo especial. A ver, esto quitaba dos, ¿verdad? Esto quitaba dos siempre. Dos es malo porque no es tres. Disparar. 90% de acierto. 90. 90% de acierto. 9-0. Solamente 10% de posibilidades de fallar. Solo hay 10% de posibilidades de fallar. La cámara ha cambiado, menos mal. Es que cuando me fallo un 90% es que ya es la risa. Menos mal que quedaba Okamoto que ya lo había movido. Y a lo mejor voy a tener una posibilidad de mierda de acertarle a la gente. Perdona si habéis ido eso. Pero aparentemente a mi móvil dice que a las 8 de la tarde es una hora muy buena para despertarme. Eh... Vamos... Quédate en guardia o algo por si ves al zombi por algún motivo. ¿Quién sabe? Pues lo va a ver. Más o menos. No lo iba a ver bien pero lo ve. Conoce la existencia del zombi. Está al tanto. No puedes llegar. Es totalmente imposible con lo que andáis. Esta tiene ganas de sangre por algún motivo. No, ¿por qué no? Bajale la vida. En cuanto consiguen visión de equipo los francotiradores. Madre mía, ¿qué pasa con...? ¿Nos ha llegado algún cargamento de munición defectuosa? Que estamos todos disparando mucho menos de lo que podemos hacer. Vamos a volarle los sesos, no sé. Me da igual con quién. Me estoy acercando yo aquí muy a la torera ahora. Me está entrando aquí todas las confianzas. Y esta le ha quitado 6. Bueno, pues nada. Quería ver si podía matarlo otra persona, pero... Afán de protagonismo, Pedersen. Deja un poco para los demás. Tenemos que recargar el siguiente turno, estoy viendo yo. Mucha gente ha disparado. Una cosa que no estoy viendo es que me he tirado hacia aquí abajo directamente con toda la confianza del mundo. Pero se puede ir por arriba del barco también. Y una cosa que es buena, me estoy dando cuenta, la cuerda esta... Que el ancla, que han dejado el ancla tirada, buen trabajo. Los maineros, ¿se puede subir por el ancla? Pero dentro va a ser donde va a estar toda la fiesta, está claro. Pero puedo dejar la francotiradora por aquí arriba. He disparado ya contigo, ¿verdad? Este turno lo vamos a tomar de descanso. Vamos a pensar el plan de ataque. Recargamos las armas y esas cosas. La francotiradora tiene que ir arriba, sin duda. Y alguien para guardarle las espaldas también. El de la escopeta tendría que ir por abajo, que es donde va a estar toda la gente cerca, seguro. Pedersen por abajo también, porque además no puedes cargar por la cuerda y ya va a ser... Dar la vuelta con Pedersen va a ser un porculo. El otro Kamoto te llevo arriba, vas a fallar más que la hostia. No sé si vas a poder defender a tu hermana mucho. Pero Andersen podría ser una opción para irse en el escuadrón de dos para arriba. Así que poco a poco... Y recargando... Tengo los misiles todavía. Con la tontería de haberla movido mal, las dos veces tengo los misiles, lo cual va a ser relativamente bueno. Y si voy tres abajo y tres arriba... Okamoto abajo lo podemos tirar de cebo, así con todo el descaro del mundo. No, no, Okamoto y Andersen... No, Marshall arriba. Marshall arriba, está más cerca. Y los otros tres abajo, tres abajo y tres arriba, a ver qué sale. Eh... Tú... No me voy a acercar mucho por lo que pueda salir. Pero aquí no creo que veamos mucho más que... ...de la madre que le parió. Si las grisálidas están usando esa ballena como una especie de colmena, quién sabe cuántas crías podría producir. Lo que yo decía... Estamos en Japón... No nos hemos ido de Japón. Bueno, las lecturas del sensor detectan mucha actividad proveniente de la bodega de ese barco. Creo que pronto van a tener mucha compañía. Pero esta vez nada de lo que disponen bastará. Lo que necesitamos es un ataque aéreo. Si consiguen reactivar el transpondedor del barco, el apoyo aéreo podrá señalar su ubicación y destruirlo. Tenemos un nuevo objetivo. O sea, que hay que ir para arriba, joder. Vista del INSE, el puñetero alemán. Tenía que haber sospechado que podía ocurrir eso cuando ha visto... Cuando podía acertar a la gente a kilómetros con la escopeta. Pero hemos visto el interior del barco y efectivamente hay una ballena. O sea, lo que yo decía, estamos en Japón. No nos hemos movido de Japón, ¿verdad? Esto es todo un montaje. Hay alguien por ahí con una máquina de nieve de estos, de las pistas de esquís, tirando aquí nieve, pero... Seguimos en Japón. Es alguna forma de sortear la ley esta de tráfico de caza de ballenas, ¿no? Tiene que ser eso. Aquí están pasando más cosas de las que nos están contando. Van a salir crisaridas de aquí abajo. Voy a recargar, pero voy a tener que pillar posiciones. Okamoto, tú creo que te ibas a quedar abajo. Si no, pues te ha tocado. Ven a unirte con el equipo. De hecho, apenas tienes que recargar. Aquí, todos junticos. Por la ruta turística, por lo que veo. Pero bueno. A ver por dónde pijo pollas salen. Espero estar suficientemente lejos. Salen de la propia ballena. Joder. ¿Sigues aquí? No te he movido todavía, madre mía. Ay, no he recargado tampoco contigo. Hola, madre. Me parió. No llegamos. No llegamos al barco. Empieza la fiesta sin nosotros. Y no es una fiesta. Miento. Sí es una fiesta que nos queramos perder. Pero te mueves ahí, recarga y luego corre como una loca. Vamos. Hay que pillar al grupo. Vaya. Veo al... Le acertaría. No sé cómo de menos puedes ver a la cristalidad desde ahí. Pero recarga. A lo mejor te quedas ahí un turno más, ¿sabes? Haciendo la cobertura. Podemos irnos viniendo para acá. No puede correr tanto la cristalidad para pillarme aquí arriba, ¿verdad? No, sería muy exagerado. Tendría que moverse dos veces mínimo. ¿Alguien más? Andersen. Nos reclaman por aquí arriba. Allá voy. Y vosotros, que eso lo tenéis más chungo ahora. Vamos a ver. Un movimiento es esto. La cristalidad se puede mover por lo menos dos o tres casillas más. Si me quedo aquí... No debería poder llegar, ¿verdad? Las cristalidad corren más que un humano. Pero no corren mucho más. Y si hacen dos movimientos igual que un humano no pueden atacar. Entonces, si me quedo en guardia, aquí, tal cual como estoy... ¡Dios santo! No he recargado contigo una puta vez. A mí ya la veo. ¿Cuántas probabilidades tendríamos? 65%. ¿Qué cojones he hecho? Ah, al darle como a disparar para ver el porcentaje ha recargado ya sola. Buena iniciativa, pero me gustaría que consultes las cosas un poco antes. Esto lo dejaré en guardia, pero aquí sí que no tengo ninguna esperanza. De que le dé. ¡Ven a mí! No está viniendo a mí. Está yendo para arriba donde hay menos gente. ¡Qué hija puta! Y no tengo la escopeta. ¡Oh, mierda! No puedes llegar en dos... ¿Un movimiento? Dos movimientos. Madre mía, que folla. Ha sido un poco justo por los pelos. Tiene que haber movido a la gente. Un poco, yo creo. A ver. Tenemos fiesta. Tengo que empezar a mover la gente en dirección... O 73% nada más. Tengo correr y disparar con el de las... Hay dos crisarias ahora mismo en juego. Tengo a la gente mal posicionada del top. Tenemos misiles. Vale. No, pero en cuanto mueva Marshall... ¡Oh Dios, Marshall! Corres como un desgraciado. Pero la crisaria está justo debajo. O está en la otra parte. ¿Dónde está la crisaria? Alguien vea la crisaria de abajo. Me vendría muy bien. Que vierais a la crisaria de abajo. Vale. Tenemos que hacer de cebo para que... Voy a hacer una gilipollez. Pero es un plan tan absurdo que a lo mejor hasta funciona. ¡Tú no! No quería moverte a ti. Quería mover... A Pedersen, que para eso se lecciona encima. Mierda. Con un poco de suerte no tengo que correr y disparar con este hombre. A ver, tengo el lanzallamas. Llego con el lanzallamas... No llego con el lanzallamas. Tengo que correr y disparar. Podría correr y disparar si esta le acierta. Ya... Aquí... Si va por mi asalto se lo come. Aciértale, por favor, y hazle todo tu daño. No me lo puedo creer. Es un ángel venido del cielo. Aún podemos cagarla. El plan tiene dos partes. Bien. Bien. Ahora. Aquí empieza la est... No. Aquí no empieza la estupidez. Aquí empieza la estupidez. 73% de acierto. Bien. 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 No, gilipollas. Le he dado al botón izquierdo. Izquierdo. Anormal. Le he vuelto a dar al botón izquierdo. Sin querer. Le he tocado un poco al dedo. En el... Te pienso reventar el misil en el culo. No me puedes hacer estas cosas. No me puedes hacer estas cosas. Así me aseguro que se muere, pero el misil se puede desviar y matar a mi compañero. Lo cual ahora mismo no me importaría. Bueno. Vamos a no liar la parda. Pero... Estaba muy feo. En este turno te tocaba correr como un desgraciado porque tenías pista libre. Tenías pista libre. Pero has decidido darte un paseo por ahí arriba. Okamoto. Vente aquí. Vamos a hacerle escuadrón de quedarnos en guardia a fastidiar un poco a las crisarias que salgan de abajo. Podemos más o menos mantener a raya las crisarias de abajo tal vez. Ha salido ahí una. Oh no. No. Dos a la vez. Lo bueno es que está cerca. Por lo menos le vas a acertar. ¿Dos crisarias a la vez? Vale. El plan es matar de alguna forma a una y salir corriendo. ¿Tú a quién ves? Mira que bien me viene esto. Dejarte en el sitio totalmente... Estoy al lado de un pez. Estoy al lado de un pez. Esto no va a salir bien. No. Las balas de verdad. Las de verdad. Las distinguirás porque son... Son así más grandes. Calibre 50. Vale. No las pelotitas de goma que hay en el otro estuche. Vale. Joder. El plan de salir corriendo ahora va a ser un poco más complicado. La idea es salir corriendo para que la otra no me pueda pillar. Vamos a ver. Wow. Es que además a esta gente ahora la otra crisalida le va a poder comer. Aunque la otra crisalida está lejos. Vamos a ver. Marshall. Eh. No estoy tocando a ningún botón. Tenlo en cuenta. Aquí. Se supone. Espero. Por amor de dios. Que no me pueda alcanzar la otra crisalida. Porque las crisalidas pueden saltar esto. Como ya habéis visto antes. De formas súper injustas. Esa crisalida tiene nada más que uno de vida. ¿Hay alguna forma de que pueda hacer que mi escopetero llegue a la otra crisalida? Ni de Blas. A ver. Pedersen puede aguantar el ataque de una crisalida. Pedersen. Eres la encargada de matar esta crisalida. Y quedarte aquí. Y a tu lugar quedarte aquí. Tranquilamente. Y mientras el resto de gente. Te abandona. Porque esto es hasta luego. No los voy a alejar mucho. No debería poder correr tanto la crisalida. Pero al fin y al cabo siempre puedo andar. Voy a dejarlos por aquí. Al lado del zombie muerto. Y a Okamoto lo mismo. Y a Okamoto lo voy a dejar en guardia. Pero poco va a poder hacer. Tengo un misil muy bonito. Que no puedo tirar. Porque en cuanto me mueva ya no lo puedo tirar. Esta tía está en una posición un poco mala. Porque la crisalida a lo mejor a ella sí que llega. La voy a alejar un poco por aquí. Y voy a dejarla en guardia esperando que esto valga para algo. Pero aún está la posibilidad de que la crisalida llegue al alemán. Si llega al alemán estoy jodido. No vayas a por el alemán. No vayas a por el alemán. No sé cómo piensas a tal... No... No iba a ser tal ni coña. Está yendo a por el... Está yendo a por... Está yendo a por nosotros abajo bien. Está yendo a por el cebo metálico. Y ni siquiera podía... ¡Buah! Qué folla. Mierda salen más. Tengo lanzallamas. Tengo lanzallamas. Tengo lanzallamas. Sigo al lado del pescado. Vamos a ver, vamos a ver. Puedo reposicionar a esta mujer para que vea a alguien. Pero poco voy a hacer ya aquí. A ver. Lo primero... Dios, no voy a tener que recargar. Y no te... Uh, hablando de recargar. Marshall. Dale al botón. Una cosa. La idea de que he tenido que subir al barco para darle al botón es para mandar una señal, ¿verdad? Para que bombardeen este barco, ¿no? ¿No? Es lo que está ocurriendo. Nadie. A nadie se lo había ocurrido, ¿a que no? A jefe central que puede ver, ¿vale? Con vídeo que hay un pez infectado. Ninguno. Con toda la tecnología futurista, con todo el robot en el que está montado Pedersen. No hay nadie... No hay nadie en el equipo que tenga un transmisor de señal o algo que indique a la sala de situación nuestra localización actual. ¿No? ¿No? No podéis... ¿Por qué no enviáis el bombardeo ya? ¿A normales? Que... No sabéis dónde estamos en el mapa, que no. No me lo creo. O sea, por algún motivo no me lo creo. Son excusas para no hacer vuestro trabajo. Os gusta ver a la gente morir. Sadomasoquismo puro. ¿Le has dado al botón? Yo no veo... Ah, vale. Tengo que activarlo con el botón izquierdo, que no significa que te muevas. Deben ponerse en marcha Strike 1. El sitio volará por los aires en pocos minutos y los que queden atrás pueden darse por muertos. Objetivos actualizados. ¡Guau! ¡Guau! ¡Uff! ¡Ahora hay que huir! ¡Oh! ¡Ah, hasta la puerta! ¡Ahí va! ¡Hastia! ¡No puedo huir! No con Marshal, por lo menos ¿Cuántas crisalidas hay? Solo quedan vivas dos, ¿verdad? No ha salido otra extra, que no me he dado cuenta No sé si ahora mismo en juego hay dos o tres crisalidas Porque a lo mejor podría despejar esto Para dejarnos un poco de tiempo para poder huir Porque van a seguir saliendo crisalidas aquí hasta el infinito Lanzallamas Lanzallamas para dejar el área con fuego Si van a quedar vivas, tengo que entrar con el escopetero o algo No voy a poder Tengo que bajar la vida antes El lanzallamas que sea lo último Mierda, el lanzallamas puede herir a mis compañeros también, ahora que lo pienso Como haya tres crisalidas, esto va a ser una putada, pero vamos a ver 98% de acierto Por favor Eso está bien Todo depende de Okamoto 2 Okamoto 2, necesito que le aciertes sin superar la altura de esta tía A la otra crisalida Guau Que folla Bien, bien, esto puede funcionar Tienes que recargar absolutamente todo Me he quedado sin lanzallamas, pero va a merecer la pena Tenemos ballena a la parrilla Y Voy a suponer que no queda nadie más Que no queda ninguna crisalida más ahí dentro Sálvese quien pueda Voy a dejar al grupo lo más junto que pueda Oh Dios Este tío está jodido No puede saltar hacia abajo en plan kamikaze ahí Yo que sé Porque Buah Ese tío está frito Voy a juntar a la gente lo máximo que pueda Para huir en grupo Porque habrá que huir todos Y a lo mejor van a salir Dios santo Justo la de ahí arriba Lo sabías Lo sabía Hola Okamoto Oh Dios Tengo que recargar además No puedo atacar a las crisalidas Tengo que huir Tengo que correr y ya está Vamos Oh Dios Te queda un disparo Tengo que correr y disparar Pero esa crisalida está muy lejos Estas tías No pueden huir de esa crisalida Sí pueden huir de la crisalida Pero Entonces la crisalida va a salir al paso del otro equipo Madre mía Esto Ah mía Puedes bajar hacia abajo Bien A ver Voy a reunir al equipo Si lo muevo hacia aquí Más o menos a todos La crisalida tendrá que venir a mí Puedo matar a la crisalida y seguir avanzando Porque esa crisalida la voy a tener que matar Porque si me vengo hacia aquí Va a estar en medio de mi huida A no ser que huya por aquí por los barcos Donde probablemente haya más cosas que aún no haya visto O sea que mejor no Que hacer Porque en este turn no me puedo cargar esa crisalida Muy poco porcentaje está en altura la crisalida Ni de coña Y no puedo dejarla en guardia después de moverme Voy a alejarla para que la crisalida no me pueda ver No pueda llegar a mí Sin tener que hacer dos movimientos Es lo que quiero decir Andersen Voy a hacer lo mismo Pero a ti te voy a dejar en guardia incluso A lo mejor con el misil hubiera podido Si acertaba Lo he visto tarde Tenía que haber liberado la huida lo primero probablemente Y vosotros recargar Vamos a juntar al grupo Pero recargar Marshall tú puedes correr Porque dejarte en guardia va a ser tontería Y Dios Esta sí que la tengo que recargar Bueno a este lo podría dejar en guardia la verdad Porque la que acertó antes no se la cree ni él Pero no vamos a recargar Y vamos a salir del barco Porque me parece que van a empezar a salir del barco A partir de este turno Es una intuición que tengo A ver No llegas No llegas que conste Si se supone que vas a llegar Es mentira Que lo sepas No puedes llegar hacia donde están mis soldados Buen disparo Ya no estaba en el pez Ha salido Pero ya lo verás Tiene lag por lo visto Esa mujer no llega Madre mía lo que pueden correr Es ridículo Si te transportas está muy feo Una más Que por lo menos no se mueven en el turno en el que salen Eso me va a salvar Dos más Okamoto ¿Ves cosas que no te crees tú a veces? Ni de coña Está más cerca de lo que pensaba esa A ver Tengo que moverme Y disparar Porque como dispare solo Las otras cristalidades me comen Esa de ahí está más cerca de lo que pienso La de detrás Vale a ver Un momento no ¿Dónde está mi escopeta? Aquí Koenig Koenig puede correr bastante A decir verdad Tú vas a tener que ser uno de los héroes Sin nombre Que se va a tener que quedar un poco más atrás Espero que luego puedas Puedas alcanzar al grupo ¿Vale? ¿Porcentaje? 100% Es un buen número Me gusta ese número Aquí estoy en altura Con un poco de suerte Puedo acertarle a la crisalidad Entre estos dos Debería poder matar a la crisalidad Dios A esta tía sí que no va a poder disparar Más nunca jamás en su vida Tres Supuestamente puedo hacerle cinco Con Koenig Lo menos que solo tengo 10% De crítico Veamos Mata la apa siempre A través de la japonesa Buen trabajo Buen trabajo Sube de nivel Anda Te lo has ganado No ha querido subir de nivel Es humilde No quiere subir de nivel Aquí no quiere abusar Del resto de gente Hay otro pez en la plaza A lo mejor si no lo veo No aparece todavía Pero es que tengo que correr No puedo solamente andar Vámonos para acá El grupo junto El grupo unido Más o menos Como salga algún otro tipo de indígena Me tiene una granada O sea una risa Eso ha sido andar por andar Lo sé He dado la vuelta más tonta al mundo Y Okamoto Aquí mismo Tenemos una posición buena Por si sale alguien Verle y poderle disparar A lo mejor Y ya vienen No corráis tanto Cabronas Guau No han perdido el tiempo Nada en absoluto No pueden atacarme Es lo bueno Es lo que había planeado Que no pueden atacarme Pero van a seguir saliendo Crisarías Esto es absurdo ¿Cuántas Crisarías hay ya? Ahora luego se levanta la ballena Y se convierte en una Crisarías gigante Y ya vamos Apago el ordenador directamente Y lo tiro por la ventana Porque ya no es normal En plan Godzilla Hay una Crisarías gigante Es lo que le faltaba a esta partida Solamente eso Vale Nuevo plan Vamos a no disparar Ni una sola bala más Vamos a correr Como arma Como alma que lleva el diablo Sobre todo Koenig Por cierto Enseguida Al fin y al cabo Como las Crisarías van a tener que hacer dos movimientos No me van a poder comer ese turno Así que Es la idea No recargues Olvídate de las balas Solamente corre Sobre todo tu Koenig A lo mejor vamos a tener que coger una ruta un poco Este es el punto más alejado O este tal vez Es que como Si intento saltar por arriba Por lo visto le cuesta más Aquí es la esperanza que tengo De que aquí no te pillan Yokamoto Que se me había olvidado andar contigo Por lo visto Por aquí A ver Un movimiento Y dos movimientos Vale, bien No me cierres el paso Eso está feo Creo que con Koenig Voy a tener que irme por los barcos En plan obligado Me están rodeando de la hostia Tienen tácticas de comando Joder No había otro momento Para que despertaran los peces No Ese está delante mío Si corro hacia allá Sí que puede llegar hacia mí Hay que empezar a meterse Por el Por la casa esta Vamos a ver un momento Koenig Tú el primero Que me tienes preocupado Puedes escapar Bien Bien, bien, bien No sé cómo Pero vale Esto no sé si puede huir Las crisalidas pueden saltar Por aquí arriba Haciendo que el movimiento Les cueste menos Creo que este va a ser el punto Donde Koenig A lo mejor está Suficientemente lejos De estas crisalidas Y de esta crisalida Es la esperanza que tengo Te voy a mover el último Por si cabe la posibilidad De que el resto de compañeros Te estén fastidiando Algún cuadrado Porque puedas andar Como por ejemplo esta Que es un armatoste Y no ocupa nada más que espacio Vamos para arriba todos Esto es la carrera de Koenig En contra de las crisalidas Tenía que ser una prueba olímpica Ya digo En el mundo posapocalíptico este Que es liberar una crisalida En un estadio Y el último que sobreviva Gana Ahí A dejarse A dejarse la piel Corriendo Vamos chicos Que llegamos tarde Koenig Ahora Esta es la estrategia Del infierno No voy a subir para arriba Porque tengo la sospecha De que van a poder saltar Aquí arriba Y llegar hacia ti En un solo movimiento Vamos por aquí abajo Tú solo Tú solo Contra tres crisalidas Demuestra lo que eres capaz Me van a empezar a rodear Cada vez más Espero no haberla fastidiado Un movimiento Jódete Dos movimientos Y a ver las otras dos Que opinan de la situación Tres Opinan de la situación Cuatro Muchas crisalidas Tengo yo a mi nombre No me gusta esto Por lo menos esas no cuentan Están demasiado lejos Pero Un movimiento Esas crisalidas Les han fastidiado No hubiera llegado De todas formas Pero joder Me están rodeando Totalmente Lo bueno es que están Todas juntitas Y como He descubierto Que Koenig Puede hacerle el recorte Torero A las crisalidas Y pasarles por el lado Entre dos de ellas A lo mejor puedo escapar A lo mejor A lo mejor podemos huir Y todo Me sacan tres crisalidas Este turno Porque por qué no Sabes Koenig Que ahora mismo están Un poco Madre mía Festival del humor Podemos llegar hasta Estas escaleras Mejor aquí alejaos Tan cerca Pero a la vez tan lejos Tengo una idea Como las crisalidas Van a ir a por mí Si me pongo por aquí Las crisalidas Podrían llegar luego En un turno A mi pelotón De aquí arriba Es que están aquí De espectadores Que no se pierden Ni un movimiento O sea Ahora mismo Claro Como esto es un juego Estrategia por turnos Y va poco a poco Pero esto es Acción en tiempo real Esto Está ahora mismo Apartando a dos manos Koenig a las crisalidas Para llegar hasta la meta La carrera de su vida Literalmente Se la está jugando aquí La idea es Si huyo con Koenig Por aquí Como los valientes Me van a hacer Me van a rodear En todo de crisalidas A lo mejor no sé Si voy a poder escapar Un turno más Voy a hacerlo A lo mejor es que Si dejo a Koenig aquí Vale Las crisalidas Me rodean Y tengo a todo el resto De mi pelotón aquí Para el turno Cuando quiera Huir Vale Las crisalidas Habrán Porque imagino Que con llegar ahí Ya me podré escapar Mientras estén Todos los miembros Del pelotón dentro La verdad es que Nunca había huido De una misión Es un concepto Nuevo para mí Si dejo a Koenig aquí Le rodean las crisalidas Cuando quiero llegar El siguiente turno Luego cuando le toque A las crisalidas Las crisalidas Me comen Y entonces Pues estaría un poco feo Que se coman Otro miembro del pelotón Después de Liarla tanto por aquí Esto es correr Lo máximo que puedo Se supone que las crisalidas No deberían poder Llegar a este turno Espero que no me puedan Rodear entero Para no poder escapar Porque si no Va a ser una putada Koenig Es lo único que podemos hacer Ahora Nosotros tenemos que irnos también Porque las crisalidas Están Alarmantemente cerca A ver De adelante A atrás Para no estorbarnos Esta ya puede llegar A la meta Eh ¿Quién es el siguiente? Marshall Lo mismo digo Vamos a irnos Lo más alejados posible Para no estorbar A los que vengan de atrás Okamoto La de verdad Podemos A lo mejor Estoy aquí muy abajo Deciden medir las crisalidas A por mí Tampoco quiero eso Voy a moverme Tirando para arriba Al fin y al cabo Hasta dentro de un turno No voy a poder escapar De verdad Y Andersen Ponte por aquí Y no llames mucho La atención De las crisalidas Vale Y el otro Kamoto Kamoto 2 Baja debajo Ayuda Koenig Que no Bueno Que la idea Ha recorrió mi mente La verdad Vamos Podemos escapar Espero Tan cerca Pero tan lejos ¿Qué salidas? Atacar No Un movimiento Vale Eso por lo menos Está ahí A ver Vamos a ver El bullate Que le hacen Nadie Ha decidido Ir hacia arriba Lo cual es bueno Me están rodeando Como no pueda escapar Con Koenig Va a ser la mayor Putada del mundo Ya me han cerrado Tres pasos Pero entre las dos Puedo pasar Pero como Oh Dios Están decidiendo Ir a por otra gente No 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 contaba Con eso Bueno Contaba en parte Pero deseaba Que no ocurriera Porque no Tengo ningún plan Salvo Dejar a Okamoto De cebo Si os digo la verdad A ver Me la voy a jugar Voy a esperar A que si estamos Todos dentro De la plataforma Huimos Koenig puede escapar Koenig llega Hasta el final Koenig no se A que demonios Esperas Corre Por tu padre Tiene que haber hecho Correr y disparar Y haberle quitar Algo de vida A la gente Pero no lo he hecho Estoy en casa Ponte la pistola Ahí en guardia Yo que sé Haz algo Porque esto va a ser Jumanji aquí O no tengo balas Con la otra Y vamos a reírnos De ello Vamos a entrar En la meta Y recargar Espero que esos dos Estén Esto ya Que ha contado Buah Porque como hubiera Tenido que esperarme El turno de las que salidas Mueren todos Pero todos 25 alienígenas ¿Cuántas? ¿Cuántos zombies han salido? ¿Cuatro? No, no puede ser Me han tenido que contar Las crisalidas Que se han muerto Por el bombardeo Yo no he matado 21 crisalidas No, ¿verdad? O sea A partir de cierto punto En la partida Ya era furia ciega En plan En plan vikingo Y nada más que veía Cadáveres de crisalidas Volar de un lado a otro Y posibilidades de muerte Cada una más absurda Que la anterior Para mis soldados Y bastante folla En algunos disparos La verdad Pero no he matado 21 crisalidas ¿Verdad? Me ha tenido que contar Las del bombardeo ¿A quién le han dado Esas muertes? Porque yo quiero subir A la gente En plan loco Ha tenido que subir Todo el mundo O sea No es posible Lo que ha ocurrido En esta partida No puede ser Que hayamos sobrevivido A esta partida Menos mal que había que huir Como me dijeran Cárgate a 10 crisalidas Sería la hostia Ya No Nuestros tropas han salido Nuestros tropas han salido Nuestros tropas han salido Nuestros tropas han salido No se ha hecho nada Vale 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 Subió todo el mundo Menos Anderson Anderson Por algún motivo No se ha llegado a ninguna muerte Esta partida Oye Mira que es raro Todos hemos matado Incluso Okamoto Que se ha convertido en pesado La madre que te parió Okamoto Sabía que tenía que haber dejado en casa Lo estaba pensando Digo Tengo que dejar a Okamoto en casa En realidad no me fío de él Nada más que Falta de respeto Reducción del pánico Me han dado Espero que sea cierto Cabrones Mr. Proper Que no No Me faltas al respeto Mucho Que reducción del pánico No es reducción del pánico ¿Dónde? A lo mejor en la zona esta Pero Pero reducción del pánico Nada Mira Reino Unido Rusia Francia Y su abuela No recuerdo Brasil Argentina Y esta zona Creo que antes estaba peor Pero hemos ido a Canadá ¿Qué sentido tiene? A lo mejor se ha reducido el pánico en Canadá Creo que antes estaba a 5 o a 4 Vaya Vete la mierda Mr. Proper La última vez que salgo a hacerte los recaos O sea La próxima vez que quieras Pillar carne de ballena Llamas a otro O sea ¿Qué hemos ganado? Por ir a esa misión ¿Qué hemos ganado? No sé vosotros Pero yo He acortado mi esperanza de vida sensiblemente Después de esta misión Porque me puede dar un infarto ya en cualquier momento No puede ser estas cosas Voy a subir a la gente Que luego Que se me va a olvidar ¿Quién quiere medallas? Medallas para todos Salvo para el puñetero No Ahora voy dentro en el homenaje Solamente yo Pedersen ¿Qué has ganado? Amiga mía No sé que te está subiendo La parte de la derecha ¿Verdad? Recuperación de salud La verdad es que estaría bien Permite uso de secciones de vapor Lanzagernadas Lanzador de minas de proximidad en cada misión Y aumenta la munición del arma principal Es interesante Porque del arma principal No tengo una mierda de munición Como habrás descubierto Pero nada Como eres pesada Me gustaría la regeneración de vida La verdad es que está muy cheto Te iba a hacer más tanque O sea Perdóname que no te suba toda la fila Contraria Al inglés ¿Vale? Perdóname Pero Es que esto es demasiado bueno Es demasiado bueno 6 de salud extra Básicamente Es gratuitamente A no ser que te maten de una Y con los robots estos No te van a matar de una Por amor de Dios Okamoto Cosas buenas ¿Qué es esto? Disparo incapacitante Tontería Y el radar El escáner Lo he hecho de menos Nunca jamás lo pude lanzar bien Pero lo he hecho de menos el escáner Perdonar Spameo demasiado el botón ¿Freud? Te han llamado Marshall Cada vez estás un paso más De irte de mi pelotón Pero Sargento Médico militar Lo otro es ¿Qué más da? Médico militar Poder curar a la gente Koenig Necesito que subas de nivel tú bastante Porque me has sido útil Más crítico Y más Nada más crítico Tú vas a hacer daño Y lo sabes Tú vas a matar a la gente De una Y reventarle la cabeza Y el otro Okamoto Ya después de disparar Coete Felicidades ¿Quién quiere medallas? ¿Sólo tengo una medalla Del camperismo? No puede ser En esta misión Nos tendrían que haber dado Un Bruce Willis a todos Pero a todos A todos Bruce Willis para todos No Puedes tirarme una partida Literalmente Con 21 crisálidas Y no darme medallas Por cumplirla La reducción del pánico En Canadá Me da igual Quiero medallas Medallas Y alguna bonificación Monetaria también Sabes Que estamos aquí Que la gente Tiene que comerse Literalmente Las extremidades De otros soldados Para poder subsistir Que esto es Infrahumano Aquí Ya digo Voy a cortar ya Esto no sé cuántas horas Llevamos aquí Pero como 10 o 12 horas Nada más que de misión Voy a cortar aquí Ya el vídeo se subirá Cuando se pueda subir Cuanto más dura el vídeo Es exponencial Más tiempo tarda en renderizarse Así que Es que se tarda mucho En subir XCOM Es que mira que cosas pasan Mira que misiones Madre mía Ahí a dos manos Con las que salidas Esto es ridículo El próximo día más Van a terminar las cosas A lo mejor podemos tener Esta energía Y soldados Y avanzar un poco Porque lo que es Gracias a Mr. Proper No va a ser Nos vemos el próximo día Cuando quiera ser que sea Vale Ya digo La próxima vez será En 1440 Ligeramente más resolución Y efectos Y cosas al máximo Nos vemos entonces Hasta luego Y luego Y luego